dos besitos al final te lo doy venga, ¿qué? explícamelo tú si tú dices que has estudiado me lo tienes que explicar tú a mí ¿qué? para pasar a pasiva se localiza el verbo y se coge el sujeto pasivo se pone al principio de la oración y después el complemento agente y se añade más o menos dime una oración la pasamos a pasiva no, invéntatela tú no, que se invente Álvaro que se está riendo mucho venga venga tengo un poco de vergüenza ¿qué? yo estudio lengua lo fundamental para pasar una oración a pasiva es que tenga complemento directo si no la hemos liado sujeto va a tener tiene su verbo tiene su complemento directo ¿vale? entonces tú me has dicho ahí un montón de cosas yo no me he enterado a ver ¿cómo pasa esa pasiva? lengua estaba siendo llegada por mí ajá la lengua o lengua y ahí el verbo eso es lo que te da la gana con él este verbo está en presente simple yo tengo que poner el verbo en pasiva en presente simple el verbo en pasiva es el verbo ser en el tiempo que esté este la lengua es y luego este verbo en participio es estudiada y luego por mí y esto me lo ha dicho ¿cómo se llama esto? no sujeto pasivo a mí me decían sujeto paciente es igual ¿no? sujeto pasivo y esto ajá se llama complemento agente porque agente viene de hacer ¿quién hace? el agente jvon 007 agente entonces siempre se le da la vuelta el sujeto pasa a ser complemento agente y el complemento directo pasa a ser sujeto paciente o sujeto pasivo es pasivo porque la lengua no hace nada eres tú el que la está estudiando venga otro ejemplo esto lo pongo yo mi madre me regaló un coche ayer entonces lo primero que tenéis que mirar lo primero que tenéis que mirar decírmelo ya no no que me la pase a pasiva vamos un coche un coche un coche ajá fue regalado por mi madre el resto de complemento da igual lo puedes poner al final ¿vale? el indirecto y aquí el de tiempo da igual eso se pone todo al final entonces el sujeto era mi madre y el complemento directo era un coche un coche pasa a ser sujeto pasivo y mi madre pasa a ser complemento agente y el resto se quedan igual me a mi indirecto ayer comprendo que usted sea de tiempo también se queda igual siempre hay que mirar el tiempo del verbo esto está en pasado ¿no? pues el verbo ser aquí hay que ponerle un pasado y luego se pone el participio ¿lo hacemos al revés o qué? pues todo después de hacerlo al revés me tengo que colgar del techo venga dime una oración pasiva Carmen ¿el perro parece asustado? el perro está en pasiva para que esté en pasiva tiene que estar muy bien los atunes tuna en inglés fueron mordidos por los tiburones venga ¿cuál es el sujeto paciente? los atunes sujeto pasivo ¿cuál es el complemento agente? ¿quién muerde? los tiburones complemento agente ¿y cómo serían activas? los tiburones mordieron a los atunes muy bien tienen hambre muy bien esto es importante que lo entendáis para el inglés en inglés en inglés cuando doy la pasiva veréis que es parecido a esto este sería el sujeto y este sería el complemento directo esto tiene claro todo clarito en la mente yo para tenerlo clarito con aprenderme un ejemplo yo soy